... Creo que es lo que hay que tratar de visualizar como vecino para elegir la mejor opción, ¿no? Ahí me parece que tiene que estar el secreto de cada vez tener mejores representantes, ¿no? Que nos representen como pueblo, ¿no? Claro, bien, en ese pasado también hay una ciudad en abandono, hay algunas cuestiones que han quedado que no son del todo potables también como para recordar, ¿no? Digo yo... Sin duda, sin duda. Vos fijate que yo te acabo de mencionar el trabajo que hice como concejal y realmente se avanzó muy poco en estos 20 años, ¿eh? Muy poco. Y lo digo porque muchos proyectos que yo presenté hoy son propuestas de campaña y han sido propuestas de campaña por muchos candidatos. Entonces, es como que pasa el tiempo y Río Gallegos no logra despegar como ciudad, ¿no? La vemos muy linda en el centro, la vemos muy agradable, pero falta mucho por hacer y falta... Culturalmente también nos falta mucho como vecinos, pero también como gestión municipal, ¿no? Esas cosas provocan que después tengamos reuniones de concejales, con autoridades provinciales, con los medios de comunicación, haciendo distintas reuniones y comités de trabajo para solucionar o generar ordenanzas más fuertes. En realidad, lo que pasa en nuestra ciudad es que no se respetan las ordenanzas vigentes. Lo que está no se respeta. Si se respetara lo que está, muchas cosas cambiarían. Pero acá no, se espera que ocurra algo grave en nuestro pueblo para reaccionar todos enojados o todos preocupados y todos unidos para generar ordenanzas más duras. Y no, no se trata de ordenanzas más duras, se trata de trabajar con lo que tenemos y hacerlo cumplir. Ese es el secreto. Por eso, acá en Río Gallegos no es que hay que ser... Yo creo que esto de la actitud del trabajo tiene mucho que ver con lo que va a cambiar la próxima gestión municipal. Si nosotros tenemos esta actitud del trabajo que merece el vecino de Río Gallegos, o sea, las cosas tienen que cambiar, tienen que mejorar. Hay mucho por hacer. Hay muchas cuestiones que para mí hablar de un eje en particular sería... Algunos ponen tres o cuatro ejes, qué sé yo. Yo trato de hacer planteos lógicos y que se puedan llevar adelante. En la última elección yo planteaba hacer una peatonal de acá enfrente, que era hasta la mitad del cantero que tenemos acá en San Martín entre Zapiola y Roca. La verdad que yo no puedo creer, porque hay gente que lo ve como algo bueno y lo valoran. Y yo realmente me quedo mal, porque yo digo, trato de hacer algo, hacer un planteo lógico, algo que se puede hacer concretamente. Y te vienen con planteos, cuando no tenemos agua, no tenemos cloacas, no tenemos un montón de cosas, cosas gigantescas que no las van a concretar, que son imposibles de hacer. Y si pudieran hacer, primero empecemos por las cloacas, por el agua, por el pavimento, por las calles, por el ripio. Hay mil cosas para trabajar. Eso es lo que me parece a mí que es lo que tenemos que empezar a tomar con seriedad, ¿no? Y como dan, porque les gusta el área, porque tienen conocimiento, o porque por algún motivo determinado el compromiso que tendrán con el intendente, pero la verdad que lo hacen de corazón, lo hacen como pueden, y yo creo que a esa gente hay que felicitarla. Porque lo hace de una manera distinta, ¿no? No como el director, que sí cobra un sueldo más. No cobran el cargo político, digamos, como lo cobra el director, y eso, digamos, tiene un valor distinto, ¿no? Es como si fueran, siguieron cobrando su mismo sueldo, ¿no? Pero bueno, ejercen la función de jefes. Claro, habría cambio, yo me refería más que nada a esta ampliación, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo, por ejemplo, que está jerarquizado y demás. A eso me refería cuando usted hablaba de que en la época de Freddy Martínez, o hace poquito, con Subtitich, nada más, eran cuatro. Cuatro secretarios. Eran cuatro secretarios, ahora hay trece. ¿Volvería a un esquema mucho más reducido? No, sin duda, sin duda, sin duda. Yo ya lo decía en el 2019, ¿no? Me parecía que Jibetí se había equivocado en ampliar la cantidad de cargos políticos, y creo que Grasso también lo duplicó, digamos, ¿no? Me parece que una barbaridad de cargos políticos, que el hecho de trabajar no te lo da al rango, te lo da a las ganas que vos tengas de imprimirle fuerza a la cultura, fuerza a la salud, fuerza a las distintas áreas que tiene el municipio, depende de la voluntad que le ponga el intendente y el acompañamiento que le haga a cada área. A mí me parece que pasa por ahí, porque yo siempre por ahí conozco mucha gente del periodismo, y los pongo también y los planteo, ¿no? Empecemos a charlar en serio de los temas y de lo que realmente se puede hacer, porque hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Por lo menos por el momento y por la economía que tenemos en el municipio. Pero bueno, yo hablo de trabajar con el compromiso de cómo me tocó a mí. Yo fui funcionario de Freddy Martínez y trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, feliz. Trabajaba con las juntas vecinales, ¿sí? Y estaba en montón, armamos y organizamos 18 juntas vecinales de vecinos genuinos que querían trabajar para el barrio, ¿sí? Sin meter política, sin nada de eso, sino vecinos que querían preocuparse por el barrio. Por suerte, pudimos armar y trabajar muy bien. A mí eso me dio la oportunidad de ser concejal, ¿sí? Porque yo soy Jorge Cruz, yo no soy hijo de nadie importante del pueblo, porque, digamos, Gallego, por más que uno lo mire como uno mire, Río Gallego es un pueblo grande, ¿no? Siempre le digo a mis hijos, yo, digamos, yo perdí mi papá a los 7 años, ¿no? Por eso yo digo, no soy hijo de nadie, digamos, lo perdí muy jovencito mi papá, y yo tenía 7 años. Pero yo a mis hijos les digo, cuando me presentan un amigo, ¿y él es hijo de quién? Y lo conozco al papá, y él y el amigo también. O conozco al tío, o conozco... Porque en Gallego nos conocemos todos, y eso está bueno, pero bueno, tenemos que también pensar de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muy sencillas, y cambiarían muchas cosas en la ciudad si se hicieran, ¿no? Si se cumplieran con lo que está, con las ordenanzas que están. ¿Achicaría el gabinete municipal, asumir? Yo ya lo dije en el 2019, y lo dije convencido porque yo entiendo de que no puede ser que tengamos jefes de división y de jefes de departamento, de sección, que están de favor en los lugares. El empleo municipal, de favor, te agarra el cargo de una jefatura. Y lo hace porque le gusta, por el compromiso, pero no le mueve el sueldo que tiene. No le cambia la jefatura, la orgánica municipal, ¿sí? No le cambia la aguja. Por eso, cuando vos ves un jefe de división, ahora sí, los directores hoy están, le hicieron un plus de una categoría 10, cobran un sueldo más, ¿no? Los funcionarios, de director para arriba. Pero los jefes de departamento, de división y de sección, no tienen ningún... El primer día tenés que tener decidido cómo va a gobernar los cuatro años, lo tenés que tener... El día de diciembre lo tenés que tener determinado, ¿sí? Y presentado. No podés ir a improvisar de que, no, mirá, hoy pienso una... No, a ver, acá hay... Yo cuando te digo, trabajamos 300 proyectos para gobernar el municipio, es porque trabajamos cada una de las áreas y tenemos, digamos, la propuesta en función de lo que pensamos de cada área, ¿no? Yo creo que el intendente tiene que incidir en tener una persona y hablar muy claro del proyecto que se tiene que llevar adelante y atendiendo la necesidad del pueblo de toda la parte cultural. No de un área específica, ¿no? Yo creo que hay que atender a todas de la mejor manera y con los recursos que tiene el municipio y ayudar en ese aspecto. No dedicarnos a decir que, digamos, a poner un director porque él es pintor y yo lo pongo director de cultura, hagamos muestras de pintura todo el tiempo y sea nuestro objetivo como proyecto político, ¿no? Yo creo que tenemos que ser abarcativo y atender las necesidades de nuestro propio pueblo. Yo estaba ahora, estaba escribiendo para hacer un mensaje por YouTube, ¿viste? Y, bueno, estaba pensando en esto justamente, ¿no? Y yo es la quinta vez que me presento como candidato a intendente. Entonces, muchos, en la política es fácil, critican todo, ¿no? Entonces, un amigo me decía, vos tenés que decir, y es lo que uno siente, ¿no? Yo no me rindo, yo no me rindo, yo no me rindo porque soy un hijo de esta tierra, ¿no? Y ese es un poco el mensaje, ¿no? Por ese motivo me tienen que votar, porque no me rindo, porque creo que se puede hacer una gestión transparente, buena, llegando a todos los barrios, pero por sobre todas las cosas, porque me preparé mucho tiempo y muchos años para llegar a la intendencia y poder irme de esa gestión aplaudido, que eso es lo que uno debe buscar, ser aplaudido. Así que ese es mi mensaje. ¡Gracias!